Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión Y es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón Si la cruzan por ahí no le digan que yo aquí fumo por mi soledad Dígale que soy feliz, que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Un oso, sírvame otra copa Que esta risa loca yo quiero bajar Y a ella que se creyó diosa Juro por mi vida la voy a olvidar Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión Y es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón Si la cruzan por ahí no le digan que yo aquí fumo por mi soledad Dígale que soy feliz, que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Un oso, sírvame otra copa Que esta risa loca yo quiero bajar Y a ella que se creyó diosa Juro por mi vida la voy a olvidar Música Música Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música